Aún así, de ser cierta la adjudicación, la empresa adjudicataria tendría 10 días para remitir toda la información requerida por la institución, tras lo cual se publicará la adjudicación definitiva en el boletín oficial de la Junta de Andalucía. A partir de ahí, la constructora debería comenzar obligatoriamente en un plazo de 30 días. No obstante, el hecho de no darse a conocer el nombre de la empresa adjudicataria y las continuas decepciones que se han producido en torno a los anuncios sobre el comienzo de estas obras, hechos por la delegación provincial y que han quedado en eso en meros anuncios, hacen que las suspicacias y la falta de credibilidad imperen en la parte afectada. Esta segunda fase tiene un presupuesto de 600.000 euros aproximadamente para arreglar principalmente la cubierta, la fachada y una instalación eléctrica nueva. Así que después de muchos retrasos y pese a que la delegación provincial prometió que las obras empezarían en el 2010, el año acabó sin que ni siquiera se hubiera adjudicado. Educación ha justificado la última demora basándose en que se han presentado más empresas de las habituales al concurso, hecho que ha alargado la adjudicación. Ahora, AMPA, alumnos y profesorado del centro vuelven a tener sus dudas razonables con respecto a este nuevo anuncio de la delegación provincial, por lo que se preguntan si será verdad esta vez.